Hoy es miércoles, mitad de semana, como que se motivaron algunas personas a hablar Se motivaron algunas personas a hablar En las últimas horas ha hablado mucha gente que casi no habla Que no hablaban hacía mucho tiempo, bueno hablaban en su programa de radio, de carro Habló Omar Fernández ayer de la constitución Si, pero Omar Fernández habla siempre en el congreso No, 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 no habla con ustedes Si habla, pero no es muy habitual Bueno, tú sabes que es un muchacho tranquilo, tranquilo, verdad No es a lo mejor prudente para que no le vaya a pasar lo que le pasó a su predecesora No, además recuerda que Omar, que es una de las cosas que más me gusta Y lo he hablado personalmente con él Es que yo, papi tendrá sus opiniones y sus cosas Pero yo trato de tenerlas mías Como debe ser Y generalmente me lo complica En mi casa, señores, esta mañana en mi casa se dio una conversación de dos horas Un poquito subida de tono a veces Con respecto al tema del ataque de Irán a Israel Como sabrás, una casa cristiana con un capaño bíblico Que se agarraba de la Biblia y de las profecías Y unos hijos que ya tienen otra visión de la vida Y que decían eso no está bien, eso es un genocidio Por ahí se fue, duramos dos horas Y es lo que está pasando en el país Le aconsejo a tus hijos que se lean el atentado Así se llama el libro Que nos enseña Es breve, de hecho Me lo regaló el profesor Iván Gatón Todo mi cariño para él El atentado Y cuenta la historia de una pareja De una persona que quiere vivir una vida normal Un médico que se muda de esa zona musulmán Entonces está tranquilo ejerciendo la medicina Pero la mujer todavía tenía en su cabeza El tema de la venganza De Hezbollah y todas sus cosas Y entonces se inmoló en una heladería llena de niños ¿La mujer? Sí, pero lo interesante de eso es Que le va enseñando al lector Cómo las creencias, exactamente Cómo las creencias religiosas El fanatismo Bueno, tú puedes decir que es fanatismo Nosotros porque somos de culturas distintas Esa es su devoción Pero eso, eso, eso Es su ser Claro, es como nosotros Muchos creemos en brujería Y es cultura Y es cultura Y es San Juan Yo no creo en brujería No No, es Juan Carlos Por eso está sola Sí, exacto Es Juan Carlos que la practica Si fuera al mercado de San Lázaro Al nuevo que está ahí Nuevo Al mercado modelo, perdón El modelo no es nuevo De San Lázaro Perdón que me equivoqué Que con el nuevo de allá arriba Que le dicen nuevo también Y no es nuevo nada Sí, es lo que estoy diciendo De San Lázaro Si usted fuera ahí Ya en dos días Ya tuviera por lo menos Tres o cuatro pretendientes Sólidos Pero vamos al tema Al tema de ese El que se le gusta a ella ¿Y en qué hora yo te tengo que decir? En la tardecita La tardecita Porque en la tardecita no trabaja Sí, al fondo Por la parte de atrás No por la mella Sino del lado atrás Atención a solteras Ah, te monta el trabajo Para levantarse Especializado en mujeres Y uno puede decirle El tipo, el perfil Que quiere Sí, sí, sí Yo voy para allá Y trabaja los sábados Entre días talito Trabaja los sábados Sí, sí, sí Dame el teléfono Después enterado Usted sale para allá Exacto Para ir el sábado Ir tranquila Sin presión Sin presión Esa es la manera correcta De conseguir lo que uno Bueno El fin justifica los medios En la guerra y el amor Todo se vale Todo Y el fin justifica los medios Al final te montas en una guagua Que te lleva un despeñado Ah, no, hombre, no No, no, no No, no, no Yo lo que pasa también, Samuel Es que yo no voy a ir a lo loco Yo voy a ir con mi perfil escrito Claro, claro, claro ¿Eh? No es así, no Sí Hay unas especificaciones Que yo tengo que poner Usted lleva hasta un álbum De tigre con la foto Mira, este así Así, claro No, no, no Yo lo físico Amarramente Lo físico para mí No es importante No, no, no Oye Para mí hay unas cualidades Que yo tengo Escritas Que se las llevaría Sí No tienes que decirlo aquí Eso es un problema tuyo Se cae el amar No Después usted cambia el perfil Y se pone así ¿Eh? No, no Pero ya ustedes saben Son creencias Y lo que está pasando En el conflicto Que ya se metió Irán Esto se complica Eso está feo Esto está feo Pero ahora ya A los públicos Nuestro debate de esta mañana en casa Nos llevó hasta Antes de que la tierra De acuerdo a nuestra cosmovisión Fuera creada Al lío que había allá arriba En el cielo Que tiraron Que esos ángeles caídos Para acá abajo Y esa guerra Viene desde aquí Lo primero es que la democracia Todo apunta a que no es buena Así lo dice la Biblia Son principios bíblicos ¿Eh? La democracia no es buena La Biblia lo establece Fíjese que Él tiene teocracia Fíjese ¿Quién era el jefe del cielo? ¿Quién es el jefe del cielo? Según la teoría bíblica Dios Al momento que existió Una corriente de pensamiento Distinta en el cielo ¿Qué hizo Dios? Que era el diablo Lo rompió en dos Distinta Ah pero Dios mío No En el cielo No se permite No hay una corriente Una sola El diablo construyó otra Comenzó a su predicamento Se levantó Y aglutinó un partido ¿Qué hizo Dios? Lo rompió en dos La democracia no es buena Daña los procesos Hay que ser radical Sacar a la gente Del que está ahí Que está de más Romperlo en dos Lo sacó o no lo sacó Está la nueva ley Pero el diablo No ha vuelto para el cielo Pues te estoy diciendo Ah pues te estoy diciendo Es un gobierno absolutista Por favor Por favor Concho Juan Carlos me pidió Que le busque ¿Tú te acuerdas Lo que tratamos aquí Que lo desglosamos Punto por punto Pero el teléfono Uno lo va borrando Para limpiar Y darle mantenimiento De todas las observaciones Que eran como siete u ocho Que le hizo Carlos Pimentel En su condición De titular De compras y contrataciones Alintrant No voy a decir a Hugo Veras Porque suena como personal Alintrant Con relación a la licitación De Transcor Latam En aquella ocasión Y que nadie le desmontó La versión en esa ocasión Al señor ¿Cómo se llama? A Carlos Pimentel Nadie se la desmontó Pero ahora se le está desmontando Vamos a ver Si encontramos esos puntos Él dice Que Dice Si Carlos no está escuchando Que nos lo mande Dice Hugo Veras Que todos los Todos los sistemas Del estado Fallaron En esas licitaciones Si Que no se advirtió nada Dice él Que Contrataciones públicas Le dejó pasar todo Por eso te estoy preguntando Que estoy diciendo Que tengo que encontrar Oh Esas Esas Consideraciones U observaciones Que dijo Haberle hecho Compras y contrataciones Alintrant Para Incluida la Sugerencia de Suspensión De contrato Y de comenzar El proceso de licitación Desde cero Pero Ahora hay una nueva versión Que vamos a Profundizar Más adelante Si Hugo Hugo Hoy Estuvo En sol De la mañana Es muy natural Es su casa Exacto Es muy natural Hay es que ha hablado Todo el tiempo Si porque esa es su Esa es su emisora Donde tiene su programa Hace más de una beca Yo a mi me pico un moquito Y vengo aquí a CDN Hablar Yo estoy en un sitio Y se rompe un gozo Y veía Aquí es que es reporto Es muy natural Aquí es que es reporto Lo que hizo Hugo Sí pero acuérdate Que no está hablando Como reportero Como reportero Ni como miembro De esa cadena De radio Él fue un funcionario Pero que importa Que le diera la primera entrevista A ellos está bien La primera sí Pero toda No ha ido a ningún sitio Habla de eso Bueno a lo mejor Ha empezado Que salga de la zona de confort Pero mira Que venga aquí Que vaya allí Que pasa Hugo Veras Hugo Veras Les cuento Contrató a Laura Costa La abogada de Gonzalo Castillo No pero no por abogada No No es su abogada No es por su abogada Ella no es su abogada Él allá aclaró Él aclaró Él la contrató En el momento En que se empezó El barullo Ah para entrar De las críticas Del contrato Con Transcor Latam Y las recomendaciones Que había hecho Compras y contrataciones Y entonces Él dice Yo no entiendo Porque también Él dice Que fue tomado Como en su buena fe Y que los organismos De control No lo apoyaron Y si ocurrió Como dice Hugo Yo creo que está mal Lo que Carlos Pimentel hizo Yo siempre he dicho Carlos Pimentel Se puso adelante Pero antes de que el equipo de Hugo Rinda un informe Carlos Pimentel salió en periplo Lo tiró para adelante Salió en periplo A un media tours Una cosa incorrecta Porque incluso hasta la cámara de cuentas Que es el órgano llamado Auditarte Y que tiene la potestad De enviar esos informes Si hay irregularidad Al ministerio público Primero te manda A la auditoría Le dice Nereida En el contrato tal Las facturas tal Pasó esto Esto y esto ¿Cómo usted responde? Y espera que tú respondas A tu auditoría Que es lo correcto Todo lo que hace Cualquier auditor Interno y externo Ese es el debido proceso En ese proceso Exacto Entonces Hugo decía hoy El due diligence Pero entonces Él sale en periplo A hacer media tours Y es verdad Está incorrecto Está incorrecto Entonces dice Pues yo me quedé desarmado Y es verdad Porque según él cuenta En la entrevista de hoy Ética gubernamental Que dirige Milagros Ortiz Bosch Compras y contrataciones Que dirige Carlos Pimentel La Contraloría General De la República Estuvieron informados En todo momento del proceso Y lo aprobaron De hecho Usted no puede pagar un peso Como gobierno Si la Contraloría No te lo aprueba Y que la Contraloría Aprobó incluso Los pagos Que se le hicieron A Transcor Latam Entonces él decía Pero entonces Los organismos de controles No funcionaron Y tiene toda la razón Sí, los controles Lo que Uno espera Es que haya Que haya claridad En todo esto Que Si hay que someter Someter Si no hay que someter A hacer Los desagravios Que haya que hacer Ya hemos visto Que Jochi Gómez No solamente Hacía negocios Con Hugo Fíjense que Antes de llegar El gobierno de Abinader Según Publica hoy El listín diario Y que Jochi Gómez Lo dijo Antes de ayer También Tenía un contrato Para temas De seguridad Nacional Con el Ministerio De la Paz Armada Antes de llegar A Abinader O sea con el PLD Exacto Con el Ministerio De Defensa Involucrando a Jochi En temas De seguridad Nacional Es decir Que a veces Ya uno no sabe Que pensar Es como demasiado Revuelto Que esté el asunto Por una parte Sabemos que hay tiburones Y nadie nos dice Que va a pasar Si es bien Si es mal Si el contrato Se hizo Si hay que pagar Si no hay que pagar ¿Quién tiene los controles? Al final de cuentas El Los perjudicados De la población Claro Mira hay una cosa Hay Jochi Gómez Hay Alexis Medina Hay gente que sabe Hacer negocios En los gobiernos Son unos Tienen el colmillo La ¿Cómo te puedo decir? Tienen Hay Hugo Veras Que se ven involucrados En el medio De Tomeollo Porque saben Bueno de hecho Llega el que te viene A traer la solución Y te la presenta Te la presenta Mira esto es lo que hay que hacer Esto es la maravilla Que yo te voy a vender Y luego viene Cómo se compra Y definitivamente Ah otra cosa Que yo vi incorrecto En lo que dijo Hugo hoy Pueden ver la entrevista En el YouTube De Sol de la mañana Que él decía Que el tema De los semáforos Era una Era una preocupación De la que él Desde que llegó De de Antra Desde que él Tenía su programa De radio Bueno Pero hay algo Que no estuvo bien En lo que pasó ¿Qué pasa? Él ve la situación Se la comunica El Poder Ejecutivo Pero no tienen Cuarto Para hacer proyecto No hay presupuesto Para eso Entonces De ahí empezó La irregularidad ¿Usted no puede empezar Empezar un proyecto Sin tener los fondos Asegurados O jalarlo Por los moños? No porque yo entiendo Que tú tienes Eso es una planificación Pero yo entiendo Que tú cotizas Tú quieres arreglar Tu baño Y tú no sabes Cuánto cuesta No, no, no Nereida No Y menos como funciona El gobierno ahora Como quiera Que ese contrato Tiene sus falencias Porque él mismo lo dice Yo ni tenía los cuartos Para hacer eso Ajá Y te embarcaste en eso Que no era cualquier cosita Ni los cuartos Ni los tenía en presupuesto Ni en planificación Y te embarcaste Por un contrato De 1300 millones de pesos ¿Con qué intención? Y al final de la historia Todavía estamos pagándolo Tú me entiendes Está difícil Yo creo que Que las cosas Hay que Hay que ponerla Como en su lugar Que la podamos entender Todo Porque De verdad Como que Carlos Pimentel Dice muchas cosas Hugo Vera Por fin dijo algo Y lo dijo justo Después de que Jochigomi hizo un evento Que también Espérate Déjame no quedarme callada Porque me voy a quedar enterrado Mientras que todo el mundo Está como si nada Como si nada pasó Aquí no pasó nada Exacto Aquí pasó algo muy grande Exacto Sí, así es No, Jochig no lo manda a hablar Jochig le dijo Sí, tú tienes que hablar Ah, bueno No creo que haya hablado Porque Jochig se lo pidió También hay otro asunto Es un tema de reputación Según dice Hugo Había un conflicto Aparentemente Lo dice Hugo también Aquí está Espérate antes que tú vayas para allá Dice Hugo Que había un conflicto Entre Entre Un Está Entre una institución De la seguridad del estado Y Jochigomi Y que él pagó los platos rotos Yo creo que sí Yo creo que sí También dijo Yo creo que sí Mira Ya encontré Se la mandé a Juan Carlos Como la pidió Eso no es la naturaleza de Hugo Vera De que ponerse De que robar La millonada Para nada Pero creo que Hubo muy buenos maestros En los gobiernos anteriores Pero creo que no todo el mundo aprendió esa lección Oíste Mira Que están hablando ahí bajito Para que hablen duro Ya encontré por lo menos algunas De las anomalías Que nosotros habíamos enumerado En una lista Que me tomé La modestia de formular En aquella ocasión Muy ¿Tú te acuerdas? Lo encontraste Lo encontraste Como 7 u 8 puntos Bueno por aquí RCC Media Reúne Algunos Algunos puntos También de aquella ocasión Bueno Este es del 20 Del 20 De septiembre Actualizada No, no Este es del 19 De septiembre Actualizada ¿De este año? De este año De este año Actualizada el 20 de septiembre Pero hace Referencia A aquella lista Que se hizo Creo que fue el año pasado Si mal no recuerdo Sobre las anomalías Que había advertido Compras y contrataciones Sobre la empresa Transcorlatan En aquel proceso De licitación Que se ha devenido Un escándalo rotundo Y que de alguna manera Ha afectado La trayectoria Hasta el momento Intachable Se puede decir Que tenía Hugo Veras Tanto en el sector Público Como privado Por lo menos De momento Porque puede ser Perfectamente inocente De los señalamientos No son ni siquiera Acusaciones en sus contras Todavía Que se le están Indicando Mire Las fechas Bueno lo que debo decir Dilsen Que tú quieras decir Otra cosa Imagínate Ahí está el micrófono Claro Ahí está Pónganlo Algún Al igual que la dirección De compras y contrataciones Se comprobó Que se le ofreció De manera ilegal Un monto superior Al ofrecido a la empresa 117 millones adicionales Que fue cuando se modificó La licitación Que le había ganado Que en principio Era por menos dinero Y que terminó En los 1317 millones Pero que Doña no me interrumpa Déjeme decirlo Pero déjame decir Pero déjeme dar mi dato Porque se va a confundir No fue así No pues usted quiere No pues claro Pues sí No que no Así no Entonces Las fechas Hoy otro de los puntos Que encontró en aquel momento Compras y contrataciones Las fechas originales No coincidían Tienen jurisdicción Y nacionalidad En Estados Unidos Arrojó la auditoría presentada Ay Dios mío Y lo de las diferencias De las direcciones De los famosos De las famosas oficinas Ahí es que vamos Eso es lo que está señalando Señaló la fiscalización Que los documentos solicitados Estaban escritos En un idioma distinto Al español Y usted sabe Que eso es regla Vital Para los procesos de compra Que involucran al Estado No lo sabía Lo estamos aclarando Acción Que también violenta La ley de compras Y contrataciones La experiencia profesional Del personal No O sea De Transcorlatan Para los fines De la instalación De semáforos Acuérdese que se hablaba De unas horas Y de unas cantidades De luces Que debía tener En sus récords En su background La empresa que iba La empresa oferente Que aplicaba Para el contrato Para la licitación Entonces la experiencia Profesional del personal No pudo ser validada Por la ausencia De una certificación Que nunca se presentó Y las entidades Donde elaboraron También son Además Extranjeras No tenían experiencia Aparte de que No había la experiencia suficiente La poca experiencia Que tenían No era nacional Sino internacional Usted sabe Lo manejable Que es eso Y que luego Esas mismas compañías Mandaron Desmintieron La Pero además La asociación Usted sabe Lo manejable Que es eso De que yo tenga Experiencias 30 años De periodista En el extranjero Y que yo aplique Para un trabajo Aquí en cualquier institución De recursos humanos De aquí Es muy difícil Que pueda Por ejemplo Recursos humanos De la institución X O que se tome La molestia En validar La experiencia De Edilcio Matos En la República Checa La República Popular Checa De que vaya mal La empresa De que se yo donde Que ese es su jefe directo Y que le pusieron Le ponen el número ahí Cualquier número Y poca gente Bueno pasó con Elizabeth Silverio Ella dijo de todo Que estudió allí Que estudió aquí Y después que se murió Fue que empezaron a llamar Para validar Porque salió Exacto Porque que poca gente Que tiene el tiempo contado Para trabajar Se va a tomar la molestia Que déjame llamar A la República Checa No y lo que cuesta Una llamada O sea después te dicen Déjame llamar a Islandia A ver si Edilcio sabe Instalar semáforos No lo ponen a instalar aquí Si usted ganó Si instale Los inúmeros salen bien El problema es suyo La prisa es mala consejera Eso dijo Omar ayer Entonces se lo decimos también a Hugo Si Mire esos son algunos Pero y a ti te importa La lista que sacamos era mayor Pero ese hombre podía hablar No 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 Durante el programa No 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 problema Si él quiere hablar Que agarre su micrófono Totalmente Tú estás en contra de nosotros Hace rato Tú estás Pero mire La gente La gente parece que quiere hablar de Hugo Sí Parece que quiere hablar de Hugo Sí Sí Pero mira Vamos a comer ¿Qué vamos a comer? Le abrimos los teléfonos Ah ¿Qué vamos a comer? Samuel que tú aconsejas hoy ¿Qué comemos hoy? Sí De Transcorla Tanta llamada Mira Hoy debemos comer lo que sea Pero que incluya ensalada roja Verde y amarilla ¿Y eso? Por el tema de las señales semafóricas Bueno entonces Yo te voy a decir una ensaladita ¿Me gustó ahí? Una ensaladita Sí por favor Pimientas monrones Asados Yo la haría con esta Esta temperatura Le pusiera lechuga Sí Verde Verde Muy verde Sí Mandarinas Eso es amarillo Pero amarillo Vamos a ayudar así Y tomatito cherry Ah son rojitos Bien rojos No yo lo pondría De los de asua Eso lo puede acompañar con un pecadito Perfectamente Entonces Porque es un pecado capital Lo que ha cometido el Intran Es un pecado capital Sí porque yo le meto su bajadero ¿Sabes qué se dijo mi hijo chiquito? Yo no entiendo por qué Hola Buenas tardes Buenas tardes Sí pero ¿qué es lo que? Hello Bueno yo tengo un paladar universal Pero le habla Martín Camilo San Francisco Hola Martín Ay San Francisco está de moda San Francisco ¿Qué se come por allá Martín? No todo está bien aquí ahora mismo ¿Qué se come? ¿Qué se come? Ah no aquí se come todo Hay mucho aguacate Abunda muy Oye San Francisco Ay le voy a dar una recetita De aguacate que encontré hoy Ay Dios mío Para lo que le pasa como a mí Que se me maduran todos juntos Ay sí Dios mío Bueno Miren Hugo Vera Podrá ser inocente Ajá podrá Sin embargo Sí Sin embargo El señor Hochi Ten cuidado Hace tiempo que yo vivo Escuchando que es un chico malo Yo no me junto a una esquina Con ningún chico malo No no puedo hacer negocio con chico malo No no pero son rumores Son rumores Tiene toda la razón Martín Tiene toda la razón Usted no puede ir a hacer negocio con chico malo Ni enamorarse de chico malo Tú acabas de hablar del tu dirigen Estoy escuchando Sí se hace dirigencia Sí pero la constitución y las leyes son garantistas Tú acabas de hablar del tu dirigen Indica que usted es inocente No 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 pero también Tienes razón Martín Gracias Martín Gracias Martín Por su llamada Hay un tema también de la reputación Ay sí Sí Que todas las empresas toman en cuenta A la hora de hacer negocio A mí que soy chiquitica Por ejemplo Mis grandes clientes me viven pasando anualmente Preguntas sobre La cuestión esta La ley esta de Que tú no uses dinero raro Lavado Lavado de activos A mí me revisan de arriba abajo Digo la traigo Buenas tardes Buenas tardes Saludos Buen provecho A todos los que estén Amorzando Hablar de algo agradable El chipero Ayer tuvimos que Fija posición chipero Fija posición El chipero es duro El que mandó el pelo Suave y light hoy Sí 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 Samuel Dime Mira Cuidado Yo hoy Compré un pica pollo Ay qué rico Compré un pica pollo Ahí en los ríos Sí Vi este pica pollo Muy elegante Muy bonitamente Entra Un corbato y saco Sí un pica pollo Y le dije Oye Porque mira qué me pasó Yo compro Yo compro En los pica pollo De dominicano Sí Porque en Herrera Yo fui una vez Un chino Ten cuidado Por cinco pesos Por cinco pesos Que me faltaba Me sacó dos papas Ah sí Y te guardan el cachú Te lo guardan Entonces yo dije No pues está bien Así está bien Chino no paga el impuesto Y quieren venir A implantar reglas aquí No está bien Pero entonces Señores Mi comentario De ser en serio Hoy va Señores Hombre dominicano Tengan cuidado Con la burundanga ¿Cómo así volvió de eso? ¿Cómo no es? Sí, eso es cíclico Por la cocaína rosa Que nada de moda O por una ca Sí Es una vaina ¿Y por qué la sombra La mujer también? Pero mayormente Estoy hablando Cuando un hombre Conoce una mujer Oiga señores Caballeros Si usted no conoce La persona No se vaya con una mujer Para ningún lado Sin saber quién es Que lo van a borungandiar Como le pasó A una persona Que conozco Le llevaron un dinero Le llevan una cadena Y le llevó Otra cosa No me recuerdo Que fue Unos zapatos Ajá Como que Como que Esta mujer se va ahí Con una mujer Que no conoce Y una muestra De líquido Seminario Este amigo suyo Lo que es un bruto Ese tipo Como decía el doctor Vive en un país De gente bruto Pero hay hombres Que se van a la primera Y mujeres también Pero tú sabes Que escuché una anécdota En el programa De Ana Simón Ajá De alguien que era camionero Oye Y viajaba al sur Sí Y él está haciéndole Tú sabes Su relato A Ana Simón Da mucha bola Ajá Y le dio una bola A una joven Ay para qué fue Pues se enredó Con la joven Y la joven Que ya se paran ahí Ha salido embarazada La joven Ay Pero para él El problema No era el embarazo Ni el hijo No 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 fue eso Que la muchacha Era bipolar Tremendo problema Chispero Que difícil Adiós Chispero Es lo que le digo Claro El hombre que cae en eso Es poco un pariguayo Porque estamos en el 2024 Exacto Nos vemos Adiós Fijo oposición el hombre Adelante Buenas tardes Siéntese Hola Buenas gracias ¿Cómo está usted? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién más ánimo? La jefa La jefa Sí Pero coge ánimo No lo he comido No lo he comido Por eso estoy hablando bajito Ay mi madre Espérate Samuel ¿Y qué es lo que tiene en la mesa? La jefa La jefa Desde Santiago Jefa ¿Y qué tiene en la mesa? En la mesa dejé un bacalao Ay Con arrocito blanco Y le espolvoreé el concón Y guándule Ey eso sí me gusta Qué rico De todo lo que dijiste Los guándules nada más me gusta ¿Y el arrocito? No El arrocito blanco sí Adígame Samuel Vegetales Vegetales entonces Sí va bien Va bien Entonces Yo escuché Yo escuché la entrevista De Hugo Sí Ustedes se dieron cuenta Sí O sea ¿Qué hacen ustedes? Si ustedes entregan Un bien A una persona Se pierde Sí Y cuando ustedes le preguntan A esa persona ¿Y dónde está el dinero? Yo no sé Pero yo te lo entregué a ti ¿A quién tú Se lo entregaste? Yo no sé ¿Y qué hizo? O sea Hugo dijo muchas veces Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ay Dios mío Eso Hugo Que lo estimo Ay Dios Sin conocerlo O sea Por lo que lo he visto En la televisión Por don Freddy Y todas esas cosas Ay sí Pero yo creo que no va bien Ay Dios Si le entregaron a él Ese ministerio Y ahora resulta Que cada vez que le preguntan algo Sí Él dice que yo Yo no sé No pero él también dijo que sabía Él dijo que sabía Que compras y contrataciones No hizo su trabajo Sí Pero le hicieron Le hicieron otra pregunta Ah bueno Por ejemplo ¿Por qué esa empresa Desde recién Recién iniciada En el mercado Ganó esa licitación? Y él dijo Yo no sé Ay Dios mío Qué difícil Él le entregó Ese 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 proyecto Ese lo entregó A un equipo Y eso no está bien Eso es grave Tú eres enemiga De Hugo Vera No pero Para nada Él está haciendo un análisis Pero muy fuerte Muy interesante Y muy concienzudo Y se agradece Y realmente Y lo hemos dicho Varias veces aquí Un abrazo Está lúcida Hoy sin comer Incluso Lo hemos dicho Muchas veces aquí Es que Hambre que para esa altura No es hambre No es hambre Lo hemos dicho muchas veces Que el intendente de algo Tiene que saber ¿Qué Hugo? Buenas tardes Y no firmalo loco Exactamente Buenas tardes Hola Hola No me pediste permiso Ayer Para irte Por ahí Oye Que fue no escuché Que no me pediste permiso Para irte Ajá Que es donde tú estás No Me imagino Que te abrochaste Te jondeaste Por ahí Pero así No Eso la directora De un medio De uno de los principales medios De este país Yo digo ayer 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 Fija posición Miren Yo le voy a decir una cosa Yo no quiero defender a Hugo Ten cuidado Yo escuché la entrevista completa Sí Hugo dice muy claro Ajá Que cuando él Entró Aparentemente Todo estaba bien Vamos a estar claros Me la voy a jugar yo aquí Vamos a ver Ten cuidado Lo que Lo que pasa es que la maldita mafia Que hay ahí entre instituciones Ay Se está llevando el diablo Al intran Hay que interpretar Al que entró por Hugo Ay mi madre Cuando entró el interino Buenas tardes Oye Cristina tiene razón Tiene razón Y lo hablamos ayer ¿Cómo fue cuando entró el interino? Tiene razón Cuando el interino entró por el lío Fue Sí pero debieron Pero es que aquí No se cierran los casos Pero oye Otra cosa Lo hablamos ayer aquí Ampliamente Oye Samuel Ayer lo hablamos ampliamente Con respecto a las mafias Lo hablamos con Cándido Simón Con respecto a Lo que ya está amarrado Que por más bonito Que suene afuera Que yo tenga ideas Que este país se arregla así o asado Lo que está amarrado en este país Está tan bien amarrado Que es difícil Desamarrar No vamos a ser injustos Y yo que era una esperanzada Yo que yo no era una persona con esperanza Estoy perdiendo las esperanzas No podemos ser injustos Con el incumbente Que sustituyó de manera interina Y tú no sabes si fue que El sustituyó Tú no sabes si el incumbente Lo único que hizo El de 9-11 no era Lo que pasa es que tal vez Ese señor encontró eso ahí Hugo no se quiso unir al guión que seguía Y por eso tuvieron que poner un incumbente Y dejar que saliera hacia arriba Pero es que es esto Dios mío Padre santo Dejar que saliera hacia arriba Pero Dios mío Ese señor estaba ahí bien amarrado Buenas tardes Buenas tardes No me van a dejar hablar ahora Ah pero así no Pueden coger el micrófono los dos Hola Prohibido reírse Si no ponen el micrófono ahí acá Exactamente Ah pero ahí está dura esto Sí Oh Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Estamos bien líder ¿Cómo está usted? Te habla su gran hermano Enrique Pimentel Yo sabía que era usted Riquito Si es duro Riquito que tú vas a comer hoy ¿Te vas a parar en un pica pollo? Ya yo No Yo no como pica pollo Ay que fino Muy bien Excelente Yo me comí mi arroz Felicita el que come El que no come pica pollo Yo no entiendo Si diga Yo me comí mi arroz Con mi abichuelo y carne Muy bien Ok Mira fíjate Déjame decirle algo a ustedes Este es un país de tapadera Ustedes no lo saben No no yo no sé nada Sabe usted que lo está diciendo Sigue Oye aquí todo el mundo se tapa uno con otro Aquí no se sabe quién es quién Ay mi madre Porque Claro Es una realidad Ay Jehová La misma justicia Se tapa Tapa uno Tapa otro Mira te van a grabar De procuraduría Para entrevistar Claro Eso no importa Porque es una realidad Claro Muy bien Yo estoy de acuerdo con él Gracias hermano Cuídate Muchas gracias Riquito Un abrazo A nuestro amigo músico Desde Villajuana Que nos llama Entonces Ahora si voy a decir Lo que iba a decir Dígalo Ya tú tienes rato hablando Yo hasta me paré Yo no entiendo Pero es verdad Ya no tiene chance De decirlo Hubo un incumbente Que fue el que inauguró En la gestión de Abinader En el 2020 Que era el transportista Que me olvida el nombre Del señor este El transportista Él salió El distinguido transportista Que lo bombardeaba muchísimo Porque decían ¿Cómo es posible Que un transportista Que sea parte interesada Este al frente de la institución? En manos de Lutero ¿Cómo era? Sí, pero nunca La iglesia en manos de Lutero Pero nunca hubo Ningún tipo de escándalo Con el señor transportista Al frente de la institución Salió Y él no dejó Esa licitación en proceso No, no, no No la dejó en proceso La abrió Hugo Hugo admite Que no era siquiera Parte de los planes de Intran Que no tenía Ni siquiera los cuartos ¿Y quién la diseñó? Exacto ¿Quién se lo mandó? Ah, pues Sí, porque es una insinuación Sí, alguien se lo puso Es una insinuación Alguien le dio Mira Considera esto Pero no quiero Mira otra llamada Román Buenas tardes Gracias por llamar Se cayó Se cayó Que no llamen Se dio en la base del cráneo Miren Ayer vi una publicación Que me dio mucha pena Se la mandé al grupo Ay, déjame ver Buenas tardes Pásala Román Buenas tardes Buenas tardes Gracias por llamar Al plato del día Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien ¿Con quién hablamos? Bien sorprendidos Ajá Le habla Elizabeth Binek Hola Elizabeth ¿De dónde Elizabeth? ¿Y qué vas a comer? ¿Puedo preguntarle eso? Sí, claro Claro que sí Miren Yo llamo de aquí Yo llamo de los mameyes Soy la chica que vende las ropas Ay, la chica de las ropas De la tienda Maravillosa Ah, tú ves Manda, manda Manda los datos Y recuérdate de las ropas De ejercitarse Sí, claro Sí, yo lo dijiste Sí, yo lo dijiste Voy a comprar una cuanta paca Hoy Buenísimo Y cuando Deportiva Quiera Dios que me salgan ahí Para llevarle lo de Juan Carlos ¿En la 26 de enero Que tú estás? No Ah, no Yo estoy en la Proyecto 4 Ok Aquí en los mameyes Yo sé todo eso por ahí Sí, claro Yo tengo un sistema Que yo traigo mi comida Para el trabajo Pero a mí me duele hambre Excelente Te da hambre Y te la come antes Ajá Y yo digo Pero mi comida es mí Mi cuerpo es mí Exacto Pero mira Eso es Eso es muy bueno Lo que tú haces Yo tengo años Practicando eso ¿El qué? ¿Llevar la comida? Sí Sí Yo llevo un momento Sí, sí, sí Cuando yo trabajé en Bonao Yo trabajaba en Bonao Y tenía un bulto así Que tenía todo Oye, pero Atiéndete ¿Tú andas con el bultico? Dime Yo ando con mi bultico siempre A veces no A veces vengo para el trabajo Y me llaman que pasó algo en la familia Y me voy Y ando siempre con mi comida Y la gente se sorprende Cuando yo salgo con mi comida Oye, desate de ese bultico No, no, no Eso llama pobreza No, no Eso es salud Eche eso en una mochila No, no Y cuidando su salud Excelente Hubo una época Mirando su salud y su bolsillo ¿Y qué llevaste hoy? Medio salario Hoy le voy a decir lo que traje Óigame Porque me metí ahora Estoy ahora en un personaje Ajá De dieta Oye Ajá Entonces ahora Yo no soy Como estoy de aquí de la capital Nunca me he acostumbrado a comer víver Y una amiga me estuvo diciendo ¿Cuál es el ñame? ¿Cuál es la yautía? Ajá Y ella me dijo Cómete la pipiota Ese dura La marajita Compré la pipiota La herví La majé Y hice un hígado de vaca ¡Uy! ¡Qué rico! Que Dios bendiga mi mano Dura O sea que tú cocinas bueno Pero mira El hígado hubiera quedado bien Con la pipiota entera también Sí Ayer en casa No, 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 no Lo mismo porque Hay que tener cuidado Lo que le echa el mangú Ah, sí, sí Oiga, ¿qué pasa? Que la niña mía Está en un instituto De estando extendida Ok Y ella no come la comida ya Porque ella dice Que cuando duró un mes comiendo La aumentó mucho de peso Claro Yo a las 5 de la mañana Hago la comida a mí Y la de ella Y el bolo vibre con lo de ella Para no gastar el gas Excelente Excelente Sigue con tu práctica Bueno, pero un abrazo Un abrazo Si no te da tiempo de desayunar Llévate el desayuno también Sí, pero que queme ese bultico No No Oye, el bultico Atención a los empleados El bulto Que tienen jornada completa El bultico de la comida Que usted anda guinando con Javain Eso a Sara Eso no es verdad Queme en eso Ve a ver el mío No es cierto Ve a ver el mío Desháganse de ese bulto Óyeme esto, Samuel Eso me habla a mí De un perfil De una persona organizada Deshágase de ese bultico Eso a Sara Eso es estigmatista Óyeme, óyeme esto Es un jornalero El que lo ven con ese bultico No señor Yo te he dicho que tengo Dos asistentes Yo te he dicho que tengo Dos asistentes Uno de mis asistentes Me regaló de cumpleaños Un bultico de cumpleaños Excelente Porque él decía Ese fue que ese está Como muy chiquito El que yo traía Excelente Para que tú veas Pero no eso Eso es terrible Hablen con Paloma Colombo Un día nos toca ir Hicimos el programa en vivo En unión con Teleantillas Por el tema de los tres brazos ¿Tú lo recuerdas? Sí, claro El conflicto de los tres brazos Los terrenos Que fue un escándalo Muy amable la empresa esa Corde, Corde La amiga de Miguel Larga Sí Y bueno Con el nombre Bueno, pues el hecho es Que Teníamos que salir A las cuatro y pico de la mañana Porque había que montar Ese mismo día Sí, había que montar Y desmontar Montar ese mismo día Y a las siete Ten en el aire Como si nada Como si nada Como que era Todos los días Que se hacía ahí Yo le dije Que tuve mi experiencia Como chuletera Sí, claro Sí, la tuve ahí Ajá Y cuando están en el montaje Que si yo que Paloma Colombo Acaba de pasar por ahí Que yo me pongo en una equinita De la guagua Sí Y saco el bultico Sí Me di mis alturas de guineo Con huevo esa hora Ajá Antes de las cinco de la mañana No, yo no juego con eso La doctora Que calle mío Miren, la doctora Que la recomiendo A todo el que tenga Problemas de sobrepeso Problemas endocrinos De endocrinos La doctora Milagros Adams En el Centro Médico Moderno Sí Que la quiero muchísimo Me hizo rebajar 56 libras Comiendo y comiendo bien Ay, qué bien Y ejercitándome Sí Y le decía que iba a hacer un comentario Antes de ir a los titulares Otro Porque ayer vi una Vi una publicación Que hizo el doctor Manzur Se la mandé al grupo Se la mandé al grupo ¿Es tu doctor? Sí Que lo quiero muchísimo El doctor Manzur ¿Es del COVID? El servista Exacto Emil Manzur Del Centro Médico Moderno También Y del Centro Médico Dominico Cubano Pero bien Y él subió una foto De una señora Él dando gracias Porque pudo Sacarla Quitarla de la muerte Cuadro en el que ella estaba Horrenda Se la arrancó a la muerte Y qué bueno Qué feliz Era un problema pulmonar Una Qué bueno Que salió todo bien La familia entera En sobrepeso Lamentable Obesos Lamentable Y pasan estos episodios Y no creen que van a tomar conciencia Son felices Los gordos son más felices No creen que van a tomar conciencia Felices pero viven menos Pero son más felices Y hago este comentario Porque Señores Tenemos que cuidarnos Eso sí es verdad Nosotros no tenemos Unas políticas de Estado Llamadas a la medicina preventiva Esto es responsabilidad individual Y de familia No, 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 no Samuel Cada vez que yo No hay que ser derrotista Yo cada vez que yo Pero además Incluso es un asunto Hasta de ahorro Claro Tú lo sabes Sí Sí, sí Tú sabes que tú Te vas a tu vida entera Tú lo sabes Que es así Porque obligamos Dile cuál es tu rutina A la gente No, yo hago ejercicio Comida saludable No sé No tarda en la noche No Ni como mucho en la noche Porque no me gusta Primero no puedo dormir bien Cuando me doy unas alturas Cuando uno hace esas alturas Cuando uno hace esas alturas No puedo dormir bien Si yo en alguna ocasión Como tarde Yo tengo que durar Por lo menos dos horas despierto Para acostarme A hacer la digestión Correctamente Pero por lo regular Por lo regular Por eso no suelo comer Nada pesado en la noche Yo me desayuno Como un perro en la mañana Sí Mucho pesado ¿Qué tú comiste hoy? Cualquier cosa Hoy no, hoy fue más ligero Mira, hoy me desayuné Con una venita Pero normalmente Yo me desayuno con víveres O con pasta Y es lo que yo desayuné hoy Yo desayuné hoy Una palangana de batata Con cebollita encima Y dos huevos hervidos Muy bien Pero las verdaderas alturas Antes de las siete de la mañana Excelente Y batata excelente Y entonces Hay un sinnúmero de cosas Que usted puede hacer Y sentirse feliz Porque come Sí Pero hay que cuidar el peso Eso es un problema Para la familia Y un problema para usted Porque el que esté enfermo No disfruta Ay no No disfruta de la vida No disfruta de los placeres Alguien de la familia Entonces la familia La tienen entonces Pendiente de que a usted Si le sube la presión De que no te bebas esto Porque tú Tú eres diabético Alguien tiene que dejar de ir A trabajar para cuidarte Alguien te tiene que llevar al médico Alguien tiene que salir A buscar esos cuartos Para la medicina Hay medicina para toda la vida La gente quiere hablar con ustedes Yo creo que ya no Ya hay que irse al hospital Déjame esta última Buenas tardes Aló Aló Buenas tardes Me gusta Me gusta la voz de ¿Cómo se llama? La voz de Anedi De Alvanedi Ahí va tú Dios mío Alvanedi Ella es linda Ella la bendiga Gracias Amén Dios me guarde Me gusta la voz del hombre también De Samuel Dios me lo guarde Y la voz también Y de Nereida no Lo que pasa es que Él debe ver Uno cuartico en el popular Y tú lo tienes cansado Y esa voz le sale Gracias por llamar A Telebanco Popular Le sale Mire, es linda Sí, pero a mí no me está El hombre que le esté gustando La voz mía, ¿no? ¿Qué traerá El plato del día? Proceso de las ofertas También y todo eso Todo eso documentado Grabado Todo Hasta que se hace El proceso De la prueba de conceptos Que ya es cuando Se van a aprobar De las empresas Que están licitando Se van a aprobar Los equipos Se van a ver Las propuestas Que incluso En ese tipo De presentación Y como estamos Hablando de temas Que tienen que ver Con la seguridad nacional Ahí estaban Los organismos De seguridad nacional También Viendo Revisando Supervisando Todo lo que se estaba haciendo O sea Estamos hablando De que Yo como director De esa institución Me sentía Confiado Y blindado Porque tengo Todo El que tiene Que estar En este proceso Lo tengo ahí Lo tengo viendo Y lo tengo Supervisando Lógicamente Hasta ahí Todo está bien Todo va Tranquilo Sale la Empresa Adjudicada Eso fue En el mes De mayo En el mes De mayo También Antes La firma Del contrato Se hizo En junio Antes De la firma De ese Contrato En mayo Recibimos De parte De la dirección De compra Y contrataciones Otra Notificación De la misma Empresa Que había tenido El fallo En contra En el tribunal Administrativo Nosotros recibimos Ese documento De la dirección De compra En mayo Y un documento Que respondimos Automáticamente Si tu recibes Un documento De la dirección De compra Tienes que Responderlo Automáticamente Y absolutamente Todo Siguió Ah Por culpable No Pero oye Como si Él lo dijo Como se enreda Él En esa maraña Que esto Que lo otro Víctima De la buena fe Lloró Víctima De una buena fe Víctima Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Que si Lloró Pero te doy Gente que ha llorado Y ahí lo han condenado No no Pero esas son otras No 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 se compara Marlin Martín Que injusto Lloró frente a la cámara Pidiendo que aparezca Emily Peguero Mi niña Te estamos esperando Aquí en casa Por favor Regresa Mi niña Te estamos esperando Aquí en casa Y los llantos No le dejaron Continuar el discurso Más tarde Se estableció Que ella fue parte De las personas Que ayudó En el desplazamiento Del cuerpo De la niña A ocultar El cuerpo De la niña La dominicana Madrastra del niño Gabriel En Andalucía Sur de España Lloró Lloró Se puso un poroché Del niño Gabriel Todos somos Gabriel Gabriel te amamos Te estamos buscando Acompañó a la guardia civil Que le llaman a la policía Por allá Por España A buscar A buscar el niño A buscar el niño Gabriel donde está Y los llantos Estoy haciendo la analogía Porque yo dije Que Hugo lloró Pero lo estoy haciendo Porque tú Detacaste el llanto Y lo que estoy diciendo Que el llanto No es garantista El llanto No es garantista De la inocencia Lo que estoy estableciendo Es que el llanto No es garantista De la inocencia Con culpables Yo destaco Los llantos De cada quien Tiene un gran corazón Tú eres injusto Tú eres injusto Y ha sido No es llorar Que él tiene Él tiene que traer Lo que debió hacer Antes de estar llorando En la cámara Que no es la primera vez Que llora Lloró también Pensando en su hija La primera vez Que habló En el sol de la mañana Y yo se lo creo No es llorar Don Hugo Estimado Hugo Colega ¿Es periodista él? ¿Es periodista? No, él no es periodista Exacto Muy bueno Estimado Sin duda alguna Estimado Hugo No es llorar Lamentablemente Los llantos No convencen Al sistema de justicia Es demostrando Con prueba Usted debió Comenzó mal Lamentablemente No está tarde Pero comenzó tarde A responder Y a refutar Cuando Carlos ¿Cómo llaman? Carlos Pimentel Comenzó a tirarlo A usted para adelante Porque lo comenzó A tirar para adelante Con toda la prueba Usted debió Refutar esa prueba Inmediatamente El silencio El que calla Otorga Y el silencio Yo lo que creo Que desde la buena fe De Hugo A él le dijeron Tómate caramelito Dale pulso Adelante Tenemos a nuestro querido Jonan González Jonan Saludos Saludos compañeros Ciertamente Aquí estamos Ay discúlpame ¿Cómo estás? ¿Dónde estás Jonan González? Todo bien Gracias a Dios Estamos por el Palacio De Justicia Del Distrito Nacional Ay Y ya está ya el hombre Ay Es medio de cohesión Que hace el Ministerio Público Para la gente Del caso Búfalo Búfalo NK 500 miligramos Mira Ay pero mira Samuel pensaba Que era Samuel No ustedes son malos Porque me dicen Vamos a hablar de Hugo Me dicen que él Tiene el plan de justicia Más temprano Estuvimos en la emisora Hermana Donde Hugo Veras Decidió pues Dar Una primicia Esta emisora Que lo que se trató Y del caso Fundamentalmente A su juicio Lo que Ha sucedido Es que los organismos De control No funcionaron Que a su juicio El caso estaba blindado O sea el proceso De contratación De Transcorlatan Estuvo blindado Porque todos los organismos De control Y todos los organismos Competentes Para que se hiciera Ese proceso Participaron Paso a paso En ese proceso De licitación Y nunca hicieron Ninguna observación Atención Yonan Atención Yonan Ya está citado Para esta tarde Atención Está citado Para la tarde De este miércoles En la Procuraduría General de la República El señor Jochi Gómez El señor Jochi Gómez Como parte De esta investigación Inicio Se puede decir Formal de investigación De este caso De Transcorlatan Y el Intrant Para esta tarde Jochi Gómez Citado Y más que el inicio Yo te voy a decir Una cosa De manera personal Y conociendo Cómo se está manejando Este ministerio público Yo estoy casi seguro Que esa investigación Inició hace mucho tiempo Y que no se ha dado Detalle de ella Pero que obvio Que un caso Como el que pasó Fue un sabotaje A los semáforos Del Distrito Nacional Eso es un tema No podía haber pasado Por alto Ante las autoridades Por ende El hecho de que Lo estén citando Ya formalmente Y espero Dependiendo No sé Quien está Brindando la información Porque Jochi Ha hecho eso En otras ocasiones Una nota Ha sido falsa Pero en esta ocasión Si ya lo citaron Formalmente Es ya Porque el ministerio público Tendrá los datos Suficientes Ya para Sentarse a conversar Con él Cuestionarlo Sobre las irregularidades Que todos nosotros No hemos venido Dando cuenta Y nos hemos venido Enterando En el transcurrir De los últimos Dos años Y raro Porque este es un ciudadano Distinguido Tan distinguido Y con tantos méritos Que incluso era El señor Jochi Gómez Es tan distinguido Que incluso es El único empresario Que gozaba De un contrato De exclusividad Con el ministerio De defensa De la república Dominicana Algo Algo interesante Que decía Hugo Veras En su entrevista Esta mañana Era que precisamente Él No se había dado cuenta De ninguna irregularidad En el proceso Ni ligado a la empresa Que aun cuando Contrataciones públicas Recuerden ustedes Cuando Carlos Pimentel Salió a dar una rueda De prensa En octubre Del pasado año Diciendo que Esa empresa Tenía ciertas irregularidades Que hasta ese momento Él no se había enterado De ningún tipo de falla Pese a que ya habían salido Programas De investigación Y se había debatido Mucho Porque cuando Carlos Pimentel Viene a dar una Red de prensa Ya había salido Todo un programa De investigación Y denuncia Por donde quiera De ese caso Sin embargo Él dice Que no se había dado cuenta Y que hasta ese momento Que empieza a darse cuenta De que algo andaba mal Lo de Carlos Lo de Carlos fue inteligente Tú sabes Por eso yo le digo a Hugo Que cometió el error De demorarse En sacar a la luz pública Lo que estaba pasando No estoy diciendo Que Carlos Tenga o no Que ver con este proceso Ni compras y contrataciones Mucho menos O sea en el sentido De las anomalías El hecho es Él sacó lo sucio Alante Y tiró a Intrán Para adelante Pero Hugo Hugo no precisa No da detalles Específicos De nada Con relación A los cuestionamientos Que se han hecho No O sea Todavía Se le cuestionaron Sobre Asuntos como El de la pintura De los semáforos Asuntos como El nombre De la empresa Asuntos Como la La creación De la empresa Solo para Participar en ese proceso Y él se limitó No quiso ofrecer Detalles sobre eso Dice que las investigaciones Develarán Si son ciertas o no Es decir Que fundamentalmente No se dio una explicación Más que El argumento De decir Que está siendo víctima De El interés De otras personas Que quieren hacerle daño A un tercero Y como que Él está por el medio Usted sabe que es lo más doloroso De esto Don Yonan Que probablemente Vamos a tener como Estado Que pagarle los 1.317 millones De pesos Completicos A la TAN Desmontar los semáforos Y posteriormente Iniciar un proceso nuevo Con otra empresa A la que habrá que pagarle Un monto similar O mayor Al que se ha pagado Hasta ahora A otra empresa Esto es duro Pero ahí lo escucharon Yonan Jochi Gómez Está citado Para las 3 de la tarde De la Procuraduría Por el caso De Lintran Esta es una información Exclusiva Del Listín Diario Y de su gran periodista Que queremos mucho Ramón Benzán 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 Tiene muchos años Cubriendo Ustedes se dejan Comer los caramelos De Benzán Yonan Sí Exactamente No pero Yonan Ha dado su palo También Cada quien tiene su momento Benzán Benzán No Benzán La experiencia se impone ¿Eh? La experiencia se impone Eso es así Sí Pero no sea humilde Yonan No tiene que responder No 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 Respóndele de una vez Tú has dado tu palo Aquí no te han dicho eso Sí Eso sí es verdad Le ha dado muchos palos Pero ven acá Gracias Yonan hermano Si tienes algo más que agregar Yonan Tuve de sobol No no para nada Para nada Quieren desviar Mire que tu Que deporte tu practicas Yonan Yo no practico Ninguno Mira y se mantiene en forma Eso es natural No te informa No No te informa Yonan nos vemos Mi hijo Cuídate Yonan bye bye Gracias a Yonan González Nuestro compañero De labores Doctor En el tema judicial Y está en la Procuraduría fiscal Y no le preguntamos Que más Él andaba buscando Por ahí Está con el caso Búfalo Ah Búfalo NK 500 miligramos Verdaderamente Búfalo NK Son los Los de la droga Esta Sí Lo de la droga Bueno pues citaron a Jochi Citaron a Jochi Sí Citaron a Jochi Entonces Es el de los líderes De los hackees Una vez también Claro Él tuvo su problema Con Leonel Con cada gobierno Él ha tenido Y con los medios De comunicación También Así Su nombre se mencionó Aquella ocasión Pero es verdad Tú sabes que se critica Mucho que no es Hugo no hizo El due diligence No la hizo No la hizo ¿Cómo así? Por eso nada más ¿Cómo así? A la preventiva Uno o dos días ¿Pero por qué? Uno o dos días Hay no vete Román, sálvala No nos diga eso El plato del día No nos diga eso